Ya me aburría Ok, antes de irme a bañar vamos a contestar este último video ya Para comenzar me he comprado estos vasos que amo con locura Ustedes vienen cuatro, están súper baratos y me encantan Ustedes saben que yo amo todo lo que tenga que ver con madera Y pues obvio los tengo que tener Luego vamos a seguir Ok, yo era súper fan de la licuadora ninja Pero aquí estas mujeres con esos videos que hacen Me provocaron a comprarme esta licuadora Y de verdad que la amo, me encanta Si a usted le gusta la otra, la ninja, va a amar esta cuando la pruebe Esto es lo más nuevo en la tecnología que usted va a tener mi amor Así que esta licuadora usted la necesita en su vida Observe todo lo que usted puede hacer ahí Observe, ok Luego tengo aquí esta mesita Que a mis hijos les encanta ver películas y estar comiendo allá Entonces cuando hacemos como papitas un poquito frito Esto usted lo puede poner en el mueble Y esto ustedes lo van a amar Porque pueden poner, ya es más se lo voy a enseñar para que vean Ok, observe Así comen el mueble y no mancha el mueble Mi amor, aquí puede estar comiendo Miren que hermoso, que precioso Y obvio como es así color madera Del que a mí me encanta Yo lo tendría que tener aquí en la casa a ustedes Y pues miren Luego tengo la freidora más nueva del mercado Mi amor También me compré estos cuchillos que me encantan Los amo ustedes Los pueden despegar de aquí Miren, traen un imán Y los pueden despegar Y observen que hermoso, que precioso Tiene un buen filo muchacha Miren Están hermosos, preciosos Aquí les voy a dejar el carrito, de todo Y que más me he comprado O los vasos Son estos que tengo aquí lavados Vienen de varios colores Estoy secando las chanclas ahí También ese trapeador Que me encanta, huirras Miren No tiene que estar usted con el pie dándole Aquí lo seca Y miren Está más grande que el otro El palo es más largo Y usted trapea Miren O también este basurero Mi amor Que este basurero Yo tenía el otro de baterías Pero acá a rato se le arruinaba la batería A ustedes Que allá lo tengo afuera Por cierto Ignoren la puerta Que está bien sucia de afuera Y ahora Mírenme Excuse me Excuse me Uno de reciclaje Y otro de basura Normal Y me quedó Perfecto Ahí Miren que basura Miren que basura Se ve la pieza Allá en el mueble Ok También tengo Oh Acá tengo Ok Aquí tengo la rosera Aquí tengo Para hacerme Los jugos Para la anemia Que ya me empecé A tomar El de remolacha Con zanahoria Y naranja Huirras Está muy bueno Ese jugo Y pues aquí tengo Mi colágeno Mi amor Este colágeno Es súper bueno Para las que padecen De dolor de hueso Si les duele La rodilla Si les duele La espalda Para el cabello Muchachas Para las uñas Y para la piel Súper recomendado Este colágeno Es demasiado bueno Trae biotin Trae vitamina C Y un montón De cosas más Que su piel Va a amar Que su cuerpo Lo necesita Así que Recomendado Al 100 Ustedes Y eso es todo Lo que tengo aquí En la cocina Que he comprado El tiktok shop Muchachas Los vasos Y voy a bañarme Chao que la vi Ahí nos vemos Al rato En un en vivo Ok